Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lachmi. Es una madre proveedora, es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza, toda esa prosperidad, la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día, la que nos abre las puertas de los trabajos a los cambios de éxito, a los cambios de prosperidad. Pues bien, ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales, que es principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad. Bueno, pues si tú deseas una consulta personalizada, ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos, me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales, que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción. También te invito a que compartas estos videos, a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los videos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana, pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal. Así que, ¡comenzamos! Para ti, Tauro, esta semana en el mensaje de los ángeles te dice el ángel de la confianza que esta semana va a estar a tu lado, te vas a sentir más confiado, más segura de todo lo que tú necesitas. Tienes que dar pasos firmes. ¿Por qué? Porque hay un ángel que te está cuidando, está cuidando esos pasos, está limpiando todos y cada uno de los caminos antes de que tú los llegues a transitar. Así que ten confianza. Aparte eres una persona muy inteligente. Sabes de lo que vas a hablar, sabes qué vas a exponer, sabes hacia dónde vas a llegar y lo más importante es que al lugar en donde tú llegues, todo lo que tú pidas se te va a dar a lo largo de esta semana, siempre y cuando seas una persona consciente que pida únicamente lo que es justo para ti, lo que es justo para tus necesidades que estás viviendo actualmente. Entonces, esta semana camina, vive confiado y confiada de que el ángel protector está a tu lado. Este maravilloso ángel de la confianza te dice que no hay de qué temer, no hay nada de qué temer para esta semana. Así que disfruta de la confianza que este maravilloso ser de luz te va a estar dando a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que ha habido un gran avance. Estás avanzando, estás disfrutando esta nueva relación que el universo tiene para ti, esta nueva relación en donde apenas comienzas a conocer a esta persona, en donde comienzas a darte a entender de muchas situaciones que antes te costaba trabajo expresar, has tenido un gran avance, estás disfrutando lo que el universo está poniendo, aunque es poco el tiempo en el que llevas de conocer a esta persona, pero estás avanzando porque ya te diste cuenta que si tú sigues con esas viejas actitudes, que si tú sigues con esos juicios y actitudes del pasado, pues obviamente no te van a llevar a nada bueno. Entonces tú ya entendiste, comprendiste que lo más importante es disfrutar la vida y es lo que estás haciendo el día de hoy. En tu relación de matrimonio, unión libre, o si ya estás compartiendo tu hogar con alguien en tu casa, te dice que hay un avance, vienen de una relación muy intensa, de una relación en la cual había mucha oscuridad, pero se dieron cuenta de que son el uno para el otro, posiblemente pues por un tiempo, pero están tratando de recobrar nuevamente la confianza entre ustedes, están tratando de que la relación salga adelante y están poniendo mucho de su parte, por eso se ve este avance maravilloso. Sigan así porque esto los va a llevar a una unión en amor, comprensión, tolerancia y respeto en la relación. Si aún te encuentras soltero o soltera, número uno hay que pedirle al universo que te permita conocer el amor indicado. No le pongas nombre, no le pongas edad, no le pongas color, porque a veces el universo te dice ¿qué es lo que quieres? Pídelo, tú pides y se te olvidan algunos detalles y entonces el universo te lo manda tal cual tú pediste a este amor indicado y obviamente como no fuiste tan detallado o tan detallada, pues le hacen falta algunas cuestiones. Entonces yo te recomiendo que le digas universo permíteme conocer el amor indicado a mi vida y la persona que llegue esa va a ser. Entonces aquí yo veo que tú en esta etapa de soltería estás avanzando, ya te diste cuenta que no necesitas tener a un hombre, a una mujer a tu lado para salir adelante y lo más importante para sentirte amado o querido. Esto es algo muy bueno signo de Tauro porque ya entendiste que lo más importante en la vida eres tú y los que todavía continúan contigo. Entonces sigue avanzando desde el éxito y la prosperidad, sigue avanzando desde el amor, la comprensión y la tolerancia y lo más importante ámate, respétate y quiérete lo más que puedas día a día para que cuando llegue ese amor indicado, pues lo disfrutes de la mejor manera. En la prosperidad te dicen el universo que bueno, pues ha llegado el momento de disfrutar todo lo que tú has cosechado, todo lo que tú sembraste en un pasado ha llegado el momento de cosecharlo. Disfruta de todas esas situaciones buenas que van a llegar a tu vida en la cuestión de la prosperidad. Hoy tienes un techo en donde dormir, tienes un negocio que... Les voy a decir una cosa, esta semana la situación económica va a estar un tanto bien, pero no como uno quisiera. La situación del país es una realidad, está muy mal y eso también pues ayuda a que sea un general. No es que en tu negocio o en tu trabajo o que tú seas una persona que trae una mala vibra y por eso no tienes el éxito que antes había. No, la realidad es que sí, el país está pasando por una situación económica muy mala, pero vamos a sobrevivir las personas que tengamos ese entusiasmo de salir adelante. Que cuando alguien llegue a nuestro negocio los recibamos como si fuese el cliente esperado y maravilloso y le demos la mejor de las atenciones para que así nosotros podamos cambiar esa energía y obviamente podamos ser de los pocos que salimos adelante. Entonces te dice el universo, signo de Tauro, que esta semana en la prosperidad vas a disfrutar todo lo que tú trabajaste. Vas a disfrutar todas esas bendiciones que Dios te ha dado. Ha llegado el momento de que mires atrás y veas todo lo que tienes es a base de tu trabajo. Disfrútalo. Eso sí, sé mesurado o mesurada de cómo gastas y de cómo haces tus inversiones. Todo lo que ganes ha llegado el momento de que lo pongas en tu hogar. Tienes que ver las necesidades que hay hoy en día en tu hogar y es ahí en donde te tienes que enfocar en las cuestiones económicas. Quizá algún cambio de cortinas, algún cambio de pintura, que a lo mejor la puerta de la entrada ya está un poco despintada, pues vamos a pintarla. Que la cocina tiene una fuga, pues vamos a invertir este dinero para la cocina. Es muy importante que el lugar en donde tú vives esté próspero porque de ahí es donde sale la energía para el éxito, la prosperidad, el negocio y el trabajo en donde tú te encuentras, querido signo de Tauro. En tus números de suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el martes. Tu número de la suerte es el 10 y el color que te va a estar acompañando para que tengas esa paz, tranquilidad y confianza es el azul y dorado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada. También nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos. Yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad, de amor, de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno tanto para ti como para los demás. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.